Que onda gente, bueno antes de iniciar el video no les quiero explicar algo que esta serie va a ser tipo Karmaland Tipo Karmaland me refiero a lo de una serie grande, osea de que va a durar un año o menos o mas Este va a estar bastante chido, ya hemos planeado esta serie desde hace ya casi un mes Tranquilo se que muchos diran que copie que no se que Es estilo mexicano la serie y el nombre surgio, osea si en España es Karmaland de Karma Acá en México seria te paso por pendejo, osea de que te caes no nada de que Ah es Karmaland por lo que me hiciste, no te paso por pinche pendejo, pues esta Entonces pues nada, este, asi se llama la serie, te paso por pendejo Lanzillo es un nombre muy estupido pero de ahi surgio Y pues nada, nada, quiero explicar eso que es tipo Karmaland, es full vanilla No tenemos nada de mods, tiene uno que otro plugin del server Pero pues nada, nada mas eso, entonces espero y les gusta, espero tener su apoyo a la serie Así que pues nada, los dejo con el video, adios Que onda gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video al canal En esta ocasión les vengo trayendo el inicio de esta serie Que si, como vieron en el anuncio al principio Es tipo Karmaland, nada mas es porque queriamos hacer Algo grande pero Full vanilla y A la vez estilo mexicano, entonces pues bueno Estamos hoy nada mas Falta mas, pero pues ahorita estamos con Epicraft Y Rafa Gamer, Rafa el 27, saluda Ey guapalito como estan todos, creo que se han pasado muy bien En, ya Ya, ok Vale gente pues iniciamos Te paso por pendejo Bueno empezamos aquí, tenemos lo que construye Epic Lo que nos ayudó con el server Que pues bueno aquí tenemos para obtener comida y todo Yo ya agarre mi kit Que te lo dan ahí, ahí hay una maquina Rafa Por cuando quieras Y entonces gente pues ahí tenemos las Estas de los subidos Acá güey, aquí están los kits Ahí están los kits Dale pues ya se fue Rafa Oh ya también ocupo la armadura Si no estoy mal teado la armadura A la verga What? Míralo pues Ok Dice kit trabajo Armadura, ocupo armadura gente Ok Comida tengo Agarra todos conmí Agarra todos porque una es de armadura de cuero Y otra de Maya De corte de malla Ok Oh vaya Herramientas Pues ya agarre todo Sabes ya está todo Bueno falta Rafa Oh ya aquí está el de este El spawn Ok perfecto Este Pues bueno gente Iniciamos la serie Compañero Ah A la verga Esta madre de Que quitas el árbol Ostras Pues bueno gente Ahí tenemos No es tanto full vanilla Porque este güey Plugins Los cuales podemos ver Tenemos este de los árboles De no me acuerdo como es un nombre Pero es de los del OHS ¿Cómo? El Capitator Andale el Capitator Que se mamá Pero son los Los De Si están así Derechitos Ok ok Pues bueno gente Eh No me quiero ir tan lejos del spawn Pero a la vez Este No sé si esto es Bueno creo que Pix está grabando Rafa no lo sé Este Entonces Lo que va a pasar Es que Bueno vamos a agarrar todo para la cama Porque Y Vamos a empezar a hacer la casita aquí En la montaña que estoy Ya es toda mía eh Chavos Para que no mamen Saludos ¿Cómo cuánto? Puedes subir un episodio Dos, tres Dos episodios a la semana o menos Y si llegas Voy a hacer videos de Voy a hacer videos de dos minutos Ok jotea compa Como quieras bro Quiero que sean episodios Saludos Llamante chaval Creeper What Bien culiados mis compas Arre Pues bueno Eh pues bueno Vamos a combinar estas puertas Con la madera Aunque no creo que vayan What Que feo Esperen Si escuchen bien Compas Bueno ellos no sé Es que yo no los escucho muy bien Porque estoy usando otros audífonos Ya que Las orejeras mías Se me han descompuesto Y Pues Nada Me toca usar estas Y pues bueno Vamos a poner el cofre aquí Y meter cosas Voy a meter esto de una vez Porque entonces ya tenemos acá esto Lo cual Vamos a meter esto Esto por acá Si Eso Esto ¿Tienen cama? ¿Qué dijiste? ¿Tú Rafa? Ah claro ¿Tienen cama? No Ah pues duérmete Espérate Hay un creeper aquí wey Hijo de tu puta madre Típico Ok Bueno gente Buen inicio Acepto que no se quieren dormir Siglan Tenemos la serie hardcore Que pues Toda no se sube por fallas En los videos Que ahorita ya se repararon Este Y pues más cosas De muchas series Y además va a haber Una nueva sección Los viernes Creo que ya lo comenté En el episodio De Siglan Que se subió ayer Este Pendejo Vale que de primera muerte Se la lleva Rafa Buena esa crack A huevo Bien gente Aquí ya no continuó El video Bueno Les voy a dejar Nada más del final Porque Al parecer El video Iba Adelantadísimo Y mi voz Iba hasta atrás O sea Minaba algo Y una hora Un pinche minuto Después decía Lo que estaba minando O sea Y La neta Esa Ya arreglé Lo de la capturadora Que era esto Que fallaba Este También lo decidieron Al principio Que se adelante El audio Que Les pedí perdón Ahí en un título De Que pues En el próximo video No estará Y no No estará Porque ya El segundo episodio Lo tengo grabado Con una nueva capturadora La cual Ya me lo grabó Perfectamente Tal vez no salió En la gran definición Porque no la configura A tiempo Porque tenía Tiempo limitado Pero pues Aún así Espero y les haya gustado El primer episodio Sé que no Sé que Está en su derecho De criticar Porque ahorita Está de la mierda Pero el próximo episodio Ya está bien Ya próximamente Habrá colaboraciones Pero aún así Gracias por ver gente El próximo episodio Se sube el jueves A las 4 de De la tarde Hora México Así que pues Espérenlo Nos vemos en otro video Gente Adiós Pero bueno aquí Muchas gracias por ver El video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si les gustó Me pueden regalar su like Y sabré que quieren Más sigo de la serie Que por cierto Tal vez Hasta pasado mañana Tengan el tercer episodio El segundo episodio Perdón Me tromé con siglan Así que pues nada Despídense Jóvenes Despídense mucho No se endrogan Y recuerden Una sonrisa Puede cambiarte el día Siempre y cuando A huevo Carna Finche enseñanza del día Simón Güey A huevo A huevo Pues bueno gente Muchas gracias Así que dejen su like Si les gusta la serie Y comenten Si creen Bueno si les va a gustar O no se como decirlo Pero bueno Nos vemos Hasta el siguiente episodio Adiós Adiós No se como decirlo